Música Antes de comenzar con el video toca la campanita de mierda como siempre Pone todas para que te lleguen las notificaciones Y podes saber cuando hay nuevo video sobre un moja 22 Pones guardar Ahora si comencemos con el puto video Hola mis amigos de Youtube hoy les vengo con un nuevo video para el canal Y el tema de hoy es que hubiese pasado si Bueno antes de empezar quisiera mandarle saludos a TobyDiaz64 y Matias Tomás un saludo muy grande para ustedes Bueno comencemos Que hubiese pasado si Gohan llegaba al estado místico en Namekusei Parte 2 Después de la gran batalla en Namekusei Los guerreros Z descansan en paz Hasta que King Cold va en camino hacia la tierra para vengarse tras la derrota de su hijo Los guerreros Z sienten el ki de King Cold y se dan cuenta que su poder es superior al de Frezer Todos llegan en donde está la nave y ven que un guerrero misterioso está frente a King Cold Voy a aclarar que nada cambiaría solo que Trunks del futuro derrotaría solo a King Cold Ya que Frezer en esta historia fue derrotado por Gohan Trunks ve a los guerreros Z y le pide a Goku hablar en privado Trunks le dice que en 3 años 2 androides aparecerán en la tierra y destruirán todo a su paso y que deberán detenerlos En esta historia Goku no estaría enfermo del corazón ya que según teorías obtuvo la enfermedad en el planeta Yadar Pero como nunca estuvo ahí nunca enfermo Pasan los 3 años y tanto Goku como Vegeta lograron llegar al Super Saiyajin Pero Gohan no entrena hace mucho porque Milk lo hizo estudiar así que no sabemos si Gohan tiene su estado místico al 100% Para no rellenar llegan los androides 19 y 20 y son vencidos fácilmente por los guerreros Z Y los androides 16, 17 y 18 no son despertados Y al igual que en la serie Gohan lleva a Bulma y a Yajirobe a un lugar seguro Cell logra salir de su cascarón y sin pensarlo va a absorber a los androides y como siguen dormidos es más fácil hacerlo y logra su temida forma perfecta Los guerreros Z sienten un poder increíble y rápidamente van hacia él Los guerreros Z se sorprenden y Cell les cuenta que es un androide creado por la computadora del Dr. Gero Y que al absorber a los androides 17 y 18 se volvió un ser perfecto e invencible sorprendiendo a todos Los guerreros Z atacan a Cell La pelea es brutal pero Cell los vence a todos Cell al igual que en la serie decide hacer un torneo para poder probar sus poderes perfectos Y les dice que tienen 10 días para aumentar sus poderes lamentables poniendo nerviosos a todos Los guerreros Z le cuentan a Gohan de un guerrero muy poderoso que ha creado un torneo para que vayamos a luchar con él sorprendiéndolo Goku le dice a Gohan que necesitan nuevamente que expulse el mismo poder que mostró contra Frecer A lo que Gohan dice que no lo ha utilizado hace mucho y que no sabe si ese poder será suficiente para derrotar a Cell A Goku se le ocurre la idea de la habitación del tiempo y sin pensarlo todos van hacia el templo sagrado Goku y Gohan en este caso son los primeros ya que la idea es que Gohan vuelva a obtener su estado definitivo al 100% o más Pasa un día y Goku y Gohan salen de la habitación y sin hablar deciden ir a descansar dejándoles la habitación del tiempo a los guerreros Z Llega el gran día y como en la serie Goku es el primero en pelear y como estrategia le muestra a Gohan como pelea Cell para así poder ganarle Luego Goku se rendiría para dejar que Gohan se encargue Recordemos que Cell no tiene idea de que Gohan llegó al estado definitivo ya que las cámaras no grabaron en la MEC Gohan ataca a Cell La pelea es increíble pero Gohan no puede llevar el mismo ritmo que Cell así que con mucha furia decide gritar Llegando al super estado místico que es mucho más poderoso que la última vez sorprendiendo a Cell Gohan lo ataca con velocidad La pelea es increíble y Gohan le está dando una paliza brutal dejándolo al borde de la muerte Y como en la serie un golpe tan fuerte hizo que Cell escupiera a 18 poniéndolo en una situación muy mala Cell hace su ataque defensivo o sea hacerse una bomba sorprendiendo a todos En este caso Goku no tiene la teletransportación así que ¿Cómo se salvarán los guerreros Z? Gohan muy pensativo mira a sus amigos y le dice a su padre que lo extrañara y espero mi resucitación sorprendiendo a todos Y en eso Gohan toma a Cell rápidamente y sale volando con mucha velocidad hacia el espacio Y cuando Cell se da cuenta decide explotar pero era tarde ya estaban muy lejos de la tierra para que la explosión la dañe Pero Gohan moriría explotando con Cell Lo malo es que Cell como en la serie vuelve reconstruido y con un poder similar a Gohan en su estado místico Dejando a Trunks al borde de la muerte poniendo nervioso a todos Cell decide gritar Gohan 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 Haciendo su Kamehameha Solar y todos los guerreros Z tiran sus ataques más poderosos Sh caller Gohan Gohan Almazo Gohan 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 edge g tres Muchos Kamehamehas, Resplandor Final, Makankosapo, Kikohu, provocando el choque de poderes, más intenso de todo el universo. Pero Gohan, como un fantasma, anima a todos los guerreros Z, y con las últimas energías, Trunks, distrae a Cell, y de pronto, los guerreros Z, ganan el choque, destruyendo a Cell por completo. Luego, juntan las esferas del dragón, y reviven a Gohan, trayendo la paz al mundo. Hasta que, el ser demoníaco, Majin Buu, será despertado por Baguidi, trayendo el mal a la tierra una vez más, pero acá, se acaba esta parte, espero que les haya gustado el vídeo, like y suscribirse si les gustó, y no se olviden de comentar el vídeo que les pareció. Bueno me despido. Chao. XT. XT.